11 y 28 es ahora la hora en la República Argentina y para la segunda nota nos cambiaron al vocero. Lo tenemos a Adrián Calandra, gerente de operaciones del SESBI, el Centro de Experimentación y Seguridad Vial. Adrián, buenos días, un gusto estar viéndote en esta mañana de sábado. Buenos días, buenos días Fernando. Bueno, muchísimas gracias por la convocatoria. Lamentablemente Marcelo por temas personales no pudo asistir, pero bueno, esperemos poder reemplazarlo y estar a la altura en esta fría mañana, como escuchaba recién los mensajes. Acá también yo vivo en Fátima, en Pilari. Ah, ahí sí, ahí tenemos 4 o 5 grados menos seguros. Bueno, vamos con este informe justamente en ocasión del séptimo seminario latinoamericano de IGIATI. Ustedes presentaron este informe estadístico, algo que vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Esto marca un alza a doble dígito. Esto es del primer trimestre del 20 a 24. Contanos entonces, Adrián, las cifras que ustedes han relevado. ¿Qué es lo que está mostrando este informe? Bien, bueno, a ver, como ustedes saben, este informe ya data de varios años de nuestro análisis y lo que nosotros hacemos es hacer el seguimiento de la denuncia que recibimos de las compañías que aportan información al sistema SOFIA que nosotros desarrollamos en nuestro centro que representa del orden del 75% del mercado asegurador. Entonces, a partir de esa información, hacemos diversas estadísticas y la que hoy acá nos convoca es el tema de los robos. Como bien decís, que tuvimos la participación en el evento del IGIATI. La verdad que es muy interesante. Muchas disertaciones. La verdad que todo referido al robo automotor que estuvo muy bueno. En lo que respecta al robo, lo que venimos viendo, como bien observás, Fernando, es el aumento que se viene dando en los últimos años, tal cual a doble dígito lo venimos observando y teniendo en el 2023 un aumento del interanual respecto del 22, del 28%. Y en lo que va de 24, si bien son valores estimados e incipientes, todavía falta confirmar, pero ya vemos que sí, sigue por encima de los dos dígitos, pero un poquito menor del orden del 14% si comparamos el primer trimestre de 2024 respecto del 2023. Algo no menor. Nosotros hacemos también referencia siempre a las estadísticas, depende del momento y creo que vale la pena la aclaración. Nosotros empezamos a hacer todas las estadísticas de robos en el año 2001. Recuerdan cuando empezó la crisis allá finalizando el 2001. En el 2002 tuvimos un pico impresionante de robos. Recuerdan que se aplicaron el operativo Cerrojo, más tarde vino la ley de desarmadero porque obviamente muchos de esos robos eran con el objetivo de impulsar el mercado ilegal de autopartes. Entonces, tomamos un poco como base eso y ¿a qué viene la colación? Es que tomando como referencia los robos del 2002, en el 2022 superamos en cantidades absolutas los robos que habíamos tenido en el 2002. O sea, ya estamos en lo que respecta a cantidades absolutas superando esos valores. Por lo tanto, bueno, ya estamos teniendo, digamos, otros unas cantidades interesantes como era en ese momento con una distribución distinta. Quizás recuerdo en aquel momento que la participación de Capital Federal de Ciudad Autónoma de Buenos Aires era del orden del 33, 35% en lo que respecta a los robos totales de los automotores y ahora en el 2023 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires del orden del 9%. En el Gran Buenos Aires se mantiene, de hecho en el 2023 fue en el 57% y si se vio, si bien en los últimos años viene constante, pero comparado a lo que era en el 2001 aumentó muchísimo la participación del interior. O sea, como que hubo una migración ahí. Pero bueno, un poco la distribución pasando al limpio de los robos en esta zona en lo que respecta al 2023. Tenemos un 9% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un 33% en el Gran Buenos Aires, o sea, todo se cordona alrededor de la capital y el resto en el orden del 33% en el interior del país. Y en el conurbano siempre fuerte la zona oeste, ¿no? Que la conozco porque ando por la zona, tenemos unos cuantos acá que nos escriben de Castelar y zonas cercanas, ahí creo que hay un poco más de impacto, ¿no? Sí, 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 tal cual, tal cual, Fernando. Eso se mantiene prácticamente de lo que es el conurbano, como lo mencionaste en Gran Buenos Aires, casi el 49% de los robos son en la zona oeste. O sea, está la preponderancia en ese sector. En una segunda instancia viene lo que sería GBA Sur, toda la zona sur, y bueno, luego el norte, tal cual. Bueno, obviamente que ustedes conocen el tema, organizan el concurso de fraude, pero no sé si de alguna forma tienen alguna medición, alguna idea, porque acá el informe habla claramente que en la gran mayoría, cuando hablamos de robos parciales, está el robo de ruedas, ¿no? De alguna forma lo tienen emparentado con el tema fraude, creo que conoce, fue muy conocido en el mercado la semana pasada, incluso con un comunicado del Comité Asegurador, este chiste, dicen algunos, que se mandaba el turco García en un video, diciendo que para qué comprar gomas nuevas, denunciar las usadas, denunciarlas como robadas y te las paga el seguro. Sí, a ver, como bien decís Fernando, nosotros organizamos el concurso de lucha contra el fraude, tanto nacional como internacional, hace muchos años. De hecho, hace poquito terminó lo que era la participación del nacional, decidimos todos los casos. Pero, a ver, justamente en referencia a este video, es un poco como que, entre comillas, es la viveza criolla, ¿no? O sea, que le pude cobrar el seguro o le pude cambiar las ruedas ante una falsa denuncia. Eso es algo que, lamentablemente, lo tenemos muy arraigado, es difícil de combatirlo y lo estamos pagando todos, porque no es que las compañías sacan plata de su bolsillo, sino que a la larga eso, lamentablemente, se transfiere a la prima. Lo pagamos todos. Tal cual. Entonces, a ver, sí lo que observamos es que post-pandemia hubo un aumento muy importante del robo parcial. En honor a la verdad, en el 2023, bajó el aumento, o sea, prácticamente están en valores constantes. No quiere decir que sean valores bajos, o sea, dejó de crecer, pero son valores altos. Y sabemos muy bien que la gran mayoría de los robos parciales son robos de ruedas. Y en lo que implica fraude, nosotros sabemos que, de todas las investigaciones de fraude, porque también nosotros en el sistema SOFIA es justamente el cual pregona la lucha contra fraude, y tenemos indicadores ahí importantes, el 41% de las investigaciones son sobre robo de ruedas. Y uno de cada cuatro de esos siniestros de esas investigaciones terminan siendo con indicios de fraude. A ver, ¿por qué digo con indicios de fraude y no con fraude? Porque, en realidad, para que sea un fraude, técnicamente tiene que cumplirse ciertas condiciones. Tiene que haber el engaño, tiene que haber un pago, tiene que haber descubrirlo, tiene que haber el fallo, el reconocimiento de un juez, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en estos casos, muchas veces, no se llega a toda esa instancia. Si entonces se es preventivo, entonces, técnicamente no se configura el fraude, pero bueno, el ahorro la compañía lo genera. Y la verdad que, bueno, imagínense, 41% de los investigados, y termina siendo, uno de cada cuatro termina siendo fraude, es altísimo. No sé si lo, creo que alguna vez lo vimos medido, pero encuentran una relación que, en gran parte de esos casos de fraude, no hubo un seguro contratado a través de un productor, sino una compra directa, en un sitio web, etcétera. A ver, no, la verdad que no tengo el detalle en ese momento. Es difícil hacer ese vínculo, muchas veces. Porque, a ver, lo que nosotros vemos es que cuando se hace este tipo de siniestro, es totalmente, y la investigación con el fraude es totalmente premeditado. Hoy, con las herramientas tecnológicas que tienen las compañías, cada vez tienen mayores alternativas y mayores opciones para indagar y llegar al descubrimiento de fraude. Pero, no, no encontramos una relación directa en cuanto a eso. Sí que está totalmente distribuido. Obviamente, para recordar a la audiencia, un poco a qué se debe también la gran participación, el aumento del robo de ruedas en los últimos tiempos, en gran relación tiene, perdón, en gran referencia tiene relación a todo lo que es el alto costo de los neumáticos que ha tenido en los últimos años, y también la disponibilidad. Porque, muchas veces, nos hemos encontrado entre las situaciones en que, por más que tenga un costo alto, no había disponibilidad en el mercado. Entonces, eso hizo que se genere este mercado ilegal, llegando a tal punto que, en más de una oportunidad, se ha evaluado quitar la cobertura, ¿no? Pero, para hacer la analogía un poco de lo que en su momento pasó con el estéreo, ¿no? No, no, no. A ver, hemos llegado, muchos decían que la goma podía ser el próximo estéreo, llegamos a que en el mercado restringir una goma por siniestro o un siniestro por año. Y sí, recuerdo particularmente, me tocó como productor el año pasado y el anterior, ¿no? Cuando hubo problemas particularmente con el gremio neumático, no había producción, había trabas a la importación, porque obviamente no había dólares para traer de afuera, y se dio un pico. Con lo cual, uno tiene que estar atento. Vos justo marcabas que el primer informe de 2012, el año después del corralito de diciembre de 2001, una situación económica que algunos hacen una especie de equiparación, no sé, pero evidentemente vamos a tener que tener mucho cuidado con esto. Totalmente, totalmente, Fernando. Y algo que también observamos es que lo que fue aumentando paulatinamente en los últimos años es el porcentaje de robo a mano armada. Nosotros distribuimos los robos totales, los distribuimos en dos grupos en modalidad, un robo a mano armada y estacionado en la vía pública. Obviamente, lo que llamamos a mano armada implica violencia, con un montón de consecuencias, que es otra vez. Estamos llegando, en el 2023 llegamos a valores del 45% de los robos a mano armada. Valores similares también a lo que teníamos en su momento en el 2001-2002. Por lo tanto, es como que hay varios indicadores que empiezan a tener correlación con ese momento. Y obviamente, la tecnología es totalmente distinta en los vehículos que tenemos hoy. Todos sabemos que hay una gran evolución tecnológica en la cual se han incrementado los dispositivos de inmovilización de los vehículos, las distintas trabas de seguridad, los accesos, lo cual implica que, algo que queda bien reflejado es, ese 45% que yo comentaba anteriormente, robo a mano armada, si nosotros lo dividimos por tipo de vehículo, en los autos es del orden del 49%, sube un poquitito. Pero si nos vamos a los autos que tienen una antigüedad menor a 5 años, que obviamente, por eso hice la introducción de la innovación tecnológica, el porcentaje de robo a mano armada se va al 77%, lo cual es un número altísimo. Lo cual suma que muchas veces, si uno pregunta por qué roban determinados vehículos, es que ya no hay repuestos, no hay reposición, son vehículos que salieron de la línea de fabricación y la única forma de conseguir los repuestos, bueno, es ir a un repuestero oficial, pero eso sale caro. Tal cual, tal cual. Bueno, un poco, algo que se habló también en el seminario de IATI, este era uno de los principales motivos que entendemos que tiene el robo total, y el otro es para cometer otro ilícito. O sea, el robo automotor, tanto del auto como la moto, principalmente son medios que permiten hacer un segundo ilícito. Sí, pero ahí en todo caso, y lo conocemos, hay determinadas marcas que tal vez por la velocidad o maniobrabilidad cuando aparecía en su época el uno o el gol, eran justamente requeridos por los ladrones por esos motivos. Totalmente, sí, exactamente, exactamente. Había, como bien lo decís, depende para lo que se quiera, si es para repuestos había cierta, bueno, en su momento sabíamos lo que eran, se llamaba los robos manchados con sangre, porque era prácticamente al dedillo, necesito puerta delantera derecha de un VM tal modelo azul, y era prácticamente como si fuera un delivery. Así que sí, sí, tal cual, Fernando, eso es algo que lamentablemente vemos que está volviendo poco a poco. Muy bien, Adrián Calandra, gerente de operaciones de SESBI, un gusto haber charlado contigo, ya le mandamos el saludo y el deseo de recuperación a Marcelito Aielo, y bueno, te deseamos un muy buen fin de semana. Bueno, muchas gracias, Fernando, gracias por el tiempo, como siempre, un placer hablar con ustedes, así que bueno, muchas gracias, y buen fin de semana para todos. Gracias, querido.